Nosotros en el Estado Lara amanecemos desde el mercado mayorista de Barquisimeto, donde el órgano superior para la defensa de la economía, a través de fiscales de Indepavis, Sundecop y otros entes, cumplió una supervisión que arrojó el decomiso de papel sanitario, harina de maíz, azúcar, caraotas y arroz, presuntamente acaparados en galpones, para luego ser vendidos con sobreprecio. Esta mercancía será llevada a las redes Mercal y Pedeval.